¡Javi! ¿Cómo estás? Tranquilo viejo ¿Vas a venir a Argentina a ver a Metallica en marzo? ¡Mira! 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 ¡Mira Metallica! ¡Vamos Chino! ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¡Lagarto! ¡Ay no! ¡Pibu! ¡Lagarto! ¡Lagarto! ¡Hijo! ¡Dale! ¡Chino! ¡Jajajaja! Quieren que lo monten, el chino quiere que lo monte ¡Que lo monte un burro! ¡Jajajaja! ¡Ahí está ahí, se está ahí quitando con el cordero y con toda la de noche! ¡We have a weird penguin in here! ¡We have a weird penguin in here! ¡We have a weird penguin! ¡Lo bueno patear todos, Rafa!